Los jugadores del Algeciras Club de Fútbol han regresado esta mañana a los entrenamientos tras cinco meses y medio de parón obligado. Con muchas caras nuevas en el nuevo mirador y muy buen ambiente, comenzaba la pretemporada. A partir de ahora, dobles sesiones diarias de preparación, mañanas y tardes. Tras las pruebas de la COVID de ayer y la presentación de la campaña de abonados, el equipo ya trabaja para el objetivo de alcanzar la segunda división pro. Serán vendidas las fichas que tramite el club. Para el primer equipo restan cuatro fichajes, ya que causará baja dos jugadores en los próximos días.